Hola, mi nombre es Samantha Danae, voy a cantar Antología de Shakira. Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista otra más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Que a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción ¿Por qué? Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras peadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de cien canciones Y conocí más de mil formas de besar Y es por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar ¡Gracias!